¡Guachame, guachame, 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 guach De ser tan guapo, me duele la cara, de ser tan guapo, mi sonrisa profite, mi carendo de John Wayne sube, mi provínente mentua, y mi martillo pilón sube, perfecto mi trupe, coltado en el lento de ingresa, al espejo de mi, y me exigen todo yo, todo yo. ¡Vamos hermanos!